Yo no quiero que nadie diga aquí que fulano es buena gente, porque señores casi siempre los buena gente no son buenos revolucionarios. Para ser buena gente hay que dejar hacer y deshacer los que no exigen, los que no discuten los problemas, los que no controlan, los que no depuran responsabilidades, a los que les importa lo mismo cumplir que no cumplir, a los que no les duelen los problemas, los que no tienen hígado y les importa poco todo, son los buena gente. Y los revolucionarios, señores, son los que al revés de la buena gente, discuten, controlan, depuran, cumplen, tienen sensibilidad y les duelen los problemas hasta el hígado. ¡Gracias!